bienvenido nuevamente vamos a una apertura más de lo que será los sobres que venden tanto jumbo vea como disco en argentina paquetes de cuatro llevando cuatro se pagan tres y estamos en busca de doradas estamos buscando extra stickers o bien que nos aparezca el escudo de argentina o messi para tal efecto he puesto al capitán ahí para invocarlo y que venga nuevamente algo bueno en estos sobres ya hemos hecho un par de vídeos al respecto y vimos dimos fe que no son nada buenos pero seguimos insistiendo bueno el primer sobre como pudieron ver bastante malo nuevamente nos aparece el arquero de los eeuu una de las figuritas más repetidas y acá ya asomó la primer brillante de nuestro vídeo en este caso el escudo de perú un uruguayo que nunca puede faltar y por supuesto también los trinitarios del final que salen sí o sí tercer sobre de este primer pack de cuatro hoy vamos a abrir 20 en vez de 16 vamos a abrir 20 porque estamos como desquiciado buscando algún extra sticker y espero que esta vez se nos dé para la gente que está haciendo el álbum virtual me pone un mensaje me pone un comentario y yo con gusto les voy a compartir esos códigos para ayudarles a avanzar en la colección virtual bueno seguimos acá aparece una parte del rompecabezas del batí un uruguayo nuevamente y esteban pavés de chile fue lo que tenía en este sobre siguiente pack de cuatro ya les digo me escriben pidiéndome algunos códigos les he de compartir para que no se le queden todos a una sola persona así es parejo para la mayoría de suscriptores y visitantes ocasionales sale el primer jugador de la argentina en este caso dibu martínez y seguimos teniendo solamente una dorada la de el escudo de perú lampe bueno acá almirón que nos sale mordido por la máquina y el uruguayo de siempre ya las últimas partidas que hemos estado abriendo hemos notado la baja de calidad que tiene el producto bueno acá lo invocamos y vino tuc ahí está el capitán así que perfecto no salió messi y repite el escudo de perú así que dos veces nos aparece también divala y dos trinitarios que uno es de los cuatro últimos y el otro todavía es un poco más potable ya les voy diciendo que las figuritas más fáciles de toda la colección pues son los uruguayos por entero los dos arqueros de eeuu mientras que aparece el escudo de la asociación paraguaya de fútbol Cuellar un colombiano, un canadiense y Cueva de Perú les decía los dos arqueros de los eeuu uruguay por entero las cuatro últimas figuritas de Trinidad y Tobago en el caso de Perú la de Paulo Guerrero y hay un par más de jugadores de eeuu un par de mexicanos que salen pero una barbaridad de veces tercer pack de cuatro vayamos a descubrir y por fin apareció, 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 apareció apareció la invoqué y apareció ahí está extra sticker perfecto bueno esta lo vamos a dejar para el final porque por fin pegamos un extra sticker en estos sobres de Jumbo disco en este caso fue disco y plaza vea bueno me resultó la cava la puse a al capitán para buscar para escanear algo de suerte y la conseguimos bueno ahora nos sale en cito y por fin apareció un extra sticker ya era hora de que tocara algo de eso ojalá sea una de las que me están haciendo falta aparece nuevamente un argentino en el caso de Di María que es bastante complicado también de sacar el uruguayo de siempre pero bueno esta vez se ha justificado la compra en el supermercado de esta promo 4x3 bueno si hay código ya sabemos que no hay extra sticker pero nos aparece otro argentino y esta vez vinieron bastantes porque en uno de los videos vimos como solamente nos había aparecido uno y acá tenemos lo que les decía Orbat uno de los arqueros de Estados Unidos que salen a rabiar muy bien muy bien por Messi le pedimos que trajera Messi y trajo la común de Messi y ese extra sticker que lo vamos a develar al final del video ahí nos vamos a dar cuenta quien te dice que también es Messi ojalá cuatro sobres más vamos gente no creo que salgan dos extra stickers porque sería una locura pero bueno son packs diferentes ¿por qué no? bueno código y si hay código pues no hay extra sticker acá nos sale la foto grupal de Trinidad y Tobago algo de lo rescatable que tiene esas figuritas del equipo Trinitario no sale tanto tampoco nuevamente código el uruguayo de siempre Trinidad y Tobago 11 en este caso otro uruguayo porque claro como casi no teníamos pues nos comemos uno más arquero de Paraguay y jugador de Ecuador bueno que contento que estoy que por fin rompimos el maleficio de no sacar extra sticker se nos da sacarlo en un video casi casi que lo hacía en vivo pero bueno en los vivos hay que estarlos anunciando como para que funcionen para que la gente esté atenta y los vea bueno jugador de la selección mexicana de Jamaica de Panamá y el uruguayo de confianza esta vez fue Luis Suárez último sobre de este cuarto pack bueno ahí hay código no hay extra sticker nos sale el arquero de Ecuador jugadores de Panamá Jamaica foto grupal en este caso de Casemiro Neymar y Charly son Marquinhos de Brasil y nos sale una parte de la legendarias en este caso la 5 de Uruguay gente vamos por el último pack de 4 hemos abierto 16 espero que se nos dé otro extra sticker pero bueno ya vimos que asomó uno y en breve veremos de quién se trata veremos si es plata si es oro nunca saqué un oro así que sería un buen momento para sacarlo jugador de Perú de Honduras grupal de Paraguay un uruguayo más Panamá segundo sobre estamos por finalizar el video y ya apareció código así que tampoco hubo dorada sobre flojísimo si los hay sobre número 19 de este unboxing nuevamente aparece el código y ahí por fin apareció una dorada que bárbaro no había salido dorada ya bueno sale Núñez de Chile Quintero de Panamá Vlad Baudier de Jamaica y sale la ROH1 la parte izquierda del festejo del actual campeón de la Copa América cerramos con Alexander López el hondureño platinado fue el último jugador en este paquetito bueno gente no salieron más extra stickers pensé que podríamos ligar alguna más pero no bueno sale en este caso el festejo de Argentina es Argentina 2 y nos podemos dar por bien servido de que salieron varias figuritas de Argentina cosa que no había sucedido en los otros videitos perfecto bueno pues vamos a empezar con la apertura total de nuestro sobrecito vamos a llamarle premiado así vamos a ver qué es lo que nos salió bueno vamos a utilizar a este uruguayo para después ver qué es lo que tenía las otras tres figuritas que están acá cuatro claro cuatro son hincapié nuevamente un argentino Nico Tagliafico nos sale el arquero panameño Mejía Ferraresi de Venezuela y vayamos a lo que interesa a la parte más jugosa vamos a hacer de arriba hacia abajo ya estoy viendo que es bronce es bronce bueno ese pelito bueno me juego casi entero que es el brasilero me parece que es Vinicius Junior efectivamente Vinicius Junior en versión bronce fue la sticker sticker extra que nos apareció bueno ahí lo vemos Araujo que era la otra figura perfecto gente pues hasta acá el video por fin sacamos un sticker como la gente en estos packs de Jumbo Disco Ibea y pues nos salió el capitán y nos salieron tal gráfico la foto grupal apareció Tamendi Di María Enzo Fernández Di Bala y el Dibu que fue el primero en aparecer más aparte la segunda figurita del rompecabezas que tiene el Baty quedan pendientes otros cuatro packs vamos a hacer un cuarto y último video de esta serie de 4x3 que nos ofrece la cadena Senkosud en cualquiera de esos tres supermercados así que bueno para el canal por fin pudimos sacar una yo ya había sacado alguna que la publiqué en un TikTok pero bueno nunca me había aparecido cuando abríamos los sobres en un video gente que no está suscrita hágalo activen la campanita comenten sugieran y si no me está siguiendo en las redes es un buen momento ahí siempre las comparto espero que les haya gustado con las cuatro doradas que nos vinieron por duplicado escudo de Perú Paraguay y este festejo que espero que se repita y se dé el bicampeonato de la escaloneta les digo que será hasta la próxima la próxima la próxima la próxima